Ese aplauso que se escuche. Señora, dele permiso a su marido de aplaudir y de chiflar un poquito. No pasa nada. ¿Cómo chiflan los muchachos? Ahí la llevamos. Un grito a las mujeres. Todavía vamos ganando. Un grito a las mujeres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.